Watashi ni konbawa mina Como idioma no requiere ningún espacio entre caracteres y sigue un patrón donde kanji, iragana o katakana se van alternando. En esta frase Niwa 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 ura niwa niwa tori ga iru que significa en el jardín hay dos gallinas, en el jardín detrás hay dos gallinas. Se ve la estructura del idioma japonés. Sin ese orden sería más difícil distinguir dónde acaba cada palabra y empieza la siguiente. Sería algo así como leer una frase en español de la siguiente manera. Intenta leer una frase en español de esta manera sin el de arte y del tirón. Sí. Vamos a ver de qué se compone el idioma japonés. En primer lugar el iragana, que es un silabario con trazos curvos y simples. Consta de 46 caracteres sin ningún valor conceptual. Solamente fonético. Derivado de la escritura cursiva de algunos kanji. Se usa principalmente en escritura de palabras japonesas o de origen japonés y modificaciones de verbos, adjetivos, adverbios y partículas. Es el primer silabario que aprenden los niños. Se cree que fue creado por mujeres de la aristocracia y desarrollado durante el periodo Heian por un predicador budista. Cuando un sonido termina en i, se une con ya, you y yo para formar diptongos. En este caso el segundo carácter se escribirá más pequeño. Como ejemplo, tenemos ki más ya igual a kia. Las consonantes dobles se forman escribiendo un su pequeño, que se llama chi-sai-tsu o shoku-on, delante de la consonante. Pero solo se dobla las consonantes k, s, t y p. Como ejemplo, tenemos shoka. La única excepción es cuando precede a chi, en cuyo caso se lee chi y no chi, tc y no cc. El dakuten, o ten-ten, como se llama coloquialmente, son dos rayitas a la derecha. Y el handakuten, o maru, como se conoce coloquialmente, es un círculo arriba a la derecha. El katakana es el otro silabario, inventado por un monje en el siglo VIII. Por tanto, es más reciente que el iragana. Sus caracteres no tienen significado conceptual, solo fonético, como el iragana. Sus formas son angulosas y geométricas. Consta de 46 caracteres, como el iragana. Se usa para la escritura de palabras tomadas de otros idiomas, y onomatopeyas. En el caso de las palabras de otros idiomas, si el carácter no coincide con el sonido de la palabra, se aproximará. También se usa como si fueran unas comillas, es decir, que resaltan una palabra en katakana original del iragana. El iragana se utiliza para nombrar animales en textos científicos. En otro tipo de textos, esos nombres se escriben en iragana o kanji. Como pasa en el iragana, cuando una sílaba termina en i, se une con i, iu, iu y iu para formar distongos. En este caso, también se escribe el carácter más pequeño. Como ejemplo, tenemos ki y ya, que forma a kia. Y como pasaba con el iragana, las consonantes dobles se forman formando un chu pequeño, delante de la consonante. También tenemos dakuten y handakuten, ten ten y maru. El conjunto de iragana y katakana se le llama kana. Es el conjunto de los dos silabarios. Ahora vamos a hablar de los kanjis. A medida que van creciendo, los estudiantes van reemplazando parte de los caracteres del kana por los kanjis. Estos son originarios de China. Los primeros llegaron en cartas, sellos y espadas. Se usan para expresar conceptos que a diferencia del chino, se usan también por su carácter fonético. También se usan para escribir la raíz de verbos, adjetivos, algunos adverbios y sustantivos. Aunque hay excepciones que no siguen su significado original y solo toman la pronunciación. Esto se llama el método ateji. Las derivaciones y conjugaciones seguidas del kanji se expresan principalmente en iragana, que en este caso se denomina o kurigana. Un kanji puede tener diferentes pronunciaciones dependiendo del contexto, uso en combinación de otros kanjis y su localización en la oración. Existen dos tipos de lecturas importantes. La lectura on u on yomi y la kun o kun yomi. La on yomi es la aproximación japonesa de la pronunciación en chino. Se lee casi siempre cuando está acompañado de otro kanji y cuando no hay adjuntas palabras en iragana. La lectura kun yomi es la lectura adaptada al japonés en la época en la que se adaptó sobre su pronunciación en chino. Aquí tenemos varios ejemplos con las dos lecturas. A la izquierda la kun yomi y a la derecha la on yomi. En la primera fila, a la izquierda, tenemos un kanji suelto y en la derecha dos. El primero se lee shora y el segundo ku. Acompañado del otro kanji se leería kuuki. Shora y kuuki. Y abajo, el primer kanji se leería o y en el segundo dai. Todo junto en el primero se leería o ki y en el segundo dai gaku. Un kanji puede tener una, varias o ninguna lectura kun. Por ejemplo, este kanji significa punto cardinal este, el este. En lectura on sería toho, pero los japoneses siempre han tenido una palabra para ese concepto, higashi o asuma, por lo que el kanji anterior adquirió esa pronunciación. La mayoría de los kanji tienen dos lecturas, aunque algunos tienen diez o más. Hay dos reglas de lectura, en las cuales hay muchas excepciones. Una palabra de un solo kanji o seguida de okurigana se lee con lectura kunyomi. Una sucesión de kanji suele dar lectura on. Aunque existen los kanji, gracias a una reforma ortográfica después de la segunda guerra mundial, es posible escribir una frase usando únicamente uno de los dos silabarios, iragana o katakana. Solo existen dos excepciones. Estos dos caracteres se pueden leer de dos maneras diferentes según su uso. Normalmente el de la izquierda se lee he y el de la derecha ha pero cuando actúan como elementos gramaticales se leen e y oa. Ha habido muchas propuestas para abolir los kanji pero si se escribiera exclusivamente con silabarios se producirían dificultades al leer debido a la misma pronunciación de varios caracteres y con los kanji este problema queda resuelto. Por ejemplo he tiene varios significados a la derecha el primer kanji significa día o sol y el tercero fuego o llama los tres se pronuncian de la misma manera se creó una lista de kanjis de uso cotidiano llamada tojo kanji con 1850 kanji que luego aumentó y se reformó formando y sustituyendo una nueva lista con 2136 kanji la yoyo kanji dentro de esta lista existe una llamada kyoiku kanji que son los kanjis para la educación son los más esenciales y se estudian en primaria estos se dividen en seis grados denominados en la descripción del vídeo os dejaré una lista con todos los yoyo kanji también existe una lista de kanji para nombres propios compuesto de una lista de 862 kanji llamada jimei yu kanji esta y la yoyo kanji son las únicas que se utilizan utilizando el método de lectura nanori para crear nombres aunque muchos nombres están formados por caracteres comunes con pronunciaciones ese estándar también pueden escribirse o contener caracteres únicos para los nombres en la mayoría de casos el kanji puede formar un nombre o apellido completo por ejemplo este kanji normalmente se lee ki ke o mare pero como nombre femenino puede leerse nosomi aquí tenéis una lista con los nombres más comunes utilizados en japón utilizando la jimei yu kanji y la yoyo kanji esta lista se enseña a partir de secundaria antes no había reglas para los nombres hasta 1946 la mayoría de estos kanji son excepciones a las reglas de lectura kun u on no existe una regla clara para su uso ya que el como se llamará y apelliderá el hijo se deja a los padres que según tradiciones costumbres o religión elegirán uno que ellos crean que se adapte a su hijo al tener tantas posibilidades al escoger nombre existen diccionarios libros y guías con las posibles combinaciones y pronunciaciones en la descripción os dejaré unos enlaces por si tenéis curiosidad otro método de lectura es el método ateji como he dicho antes también existen kanjis que fueron creados en japón los kokuji que significa literalmente carácter tradicional la mayoría se refiere a conceptos que no existen en los kanjis chinos o que no se conocen allí también pueden usarse en nombres o independientemente muchos se refieren a plantas animales y otros conceptos japoneses para crearlos se tomaron componentes de otros kanjis relacionados con ese concepto un ejemplo es este de la foto significa paso de montaña toge se crea con tres kanjis el primero yama montaña el segundo arriba y el tercero abajo estos solo poseen lectura kun obviamente poseen japoneses algunos de estos kanjis fueron importados al chino ya que allí no existían estos conceptos existe un tipo de kanji especial empleado únicamente en campos especializados como la medicina ingeniería y filosofía un buen diccionario tiene un repertorio de más de 4.000 kanjis y un ordenador japonés dispone de unos 11.436 kanjis el conocimiento de estos es un símbolo de cultura los profesores pueden conocer al menos unos 10.000 los kanjis no oficiales deben ir acompañados de una ayuda a la lectura la furigana el estudio de los kanjis requiere mucho esfuerzo ya que para cada kanji hay que memorizar los trazos el orden y la manera de realizarlos es importante también el número de los trazos la lectura y la pronunciación las más comunes son la kun y la on pero pueden existir más de 20 el significado cuando escribimos una palabra en japonés el sentido implica el uso de uno o varios kanjis para expresar una idea aunque varias palabras contengan una misma sílaba en el momento de escribirla y sabiendo el significado de la palabra es posible determinar el uso de un kanji u otro en una conversación el significado se deduce del contexto al leer los kanjis son los que dan el verdadero significado el nihongo norioku shiken es un examen de actitud del idioma japonés también llamado JPLT en inglés se realiza dos veces al año el primer domingo de julio y diciembre la inscripción suele ser durante marzo o abril para julio y agosto y septiembre para diciembre es una prueba basada en preguntas multirespuestas el noken que se llama coloquialmente se divide en varios niveles siendo el primero el más avanzado y el quinto para principiantes el noken 1 certifica el nivel de idioma es un prerequisito para profesionales que quieren dedicarse a la medicina o extranjera para la misma posición superados el noken 1 o el 2 podrán entrar en bachibirato puesto que equivale al nivel requerido para graduarse en secundaria eso para los propios nativos el noken 1 se acepta para entrar en una universidad japonesa sea extranjero o no cada persona puede examinarse del nivel que crea conveniente este examen se divide en tres partes el conocimiento del lenguaje gengo jishiki que consta de kanji vocabulario y gramática comprensión del texto do kai y comprensión auditiva chokai el furigana es una ayuda a la lectura en iragana o katakana escrito al lado a la derecha o encima de un kanji para indicar su pronunciación o aclarar palabras ambiguas se utiliza mucho en textos para niños o de estudio para alumnos también se utiliza en documentos oficiales para aclarar los kanjis se utilizan en caracteres poco conocidos o que su pronunciación es desconocida para muchos muchos nombres se escriben con furigana también se utiliza para hacer juegos de palabras se utiliza en caracteres que no entren dentro de los 2136 kanjis cotidianos se utiliza en algunos casos en katakana con una lectura en otro idioma como último tenemos el eromagi que literalmente significa caracteres romanos es básicamente emplear el alfabeto latino para representar caracteres de la lengua japonesa tiene diferentes usos letreros para extranjeros transcripciones en otro idioma donde existen tres tipos Hedvur modificado o Hyōi un Shiki que es el sistema que más se aproxima a la pronunciación de los distintos kanas el Kunrei Shiki es el sistema de transcripción oficial del gobierno y el Nihon Shiki que es otro tipo de transcripción más específica Oscar es amadez matazuki no video bye bye